Siento Señor, que Tú estás conmigo Te quiero cantar, pues Tú eres mi amigo Toma, Señor, toda mi vida Toma, Señor, todo mi ser Más, 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 quiero sentirte Quiero saltar y gritar, lleno de Tu amor Pues Tú llenaste mi vida, que estaba tan triste Hoy siento Voz en mi alma y soy muy feliz Más, 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 quiero sentirte Gracias Levanta su voz Más, 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 quiero sentirte Quiero saltar y gritar, lleno de Tu amor Pues Tú llenaste mi vida, que estaba tan triste Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Hoy siento Voz en mi alma y soy muy feliz Dígame más Más, 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 quiero sentirte Quiero saltar y gritar, lleno de Tu amor Quiero saltar y gritar, lleno de Tu amor Pues Tú llenaste mi vida, que estaba tan triste Quiero saltar y gritar, lleno de Tu amor Pues tú llenaste mi vida, que estaba tan triste Quiero saltar y gritar, lleno de Tu amor Quiero saltar y gritar, lleno de Tu amor Quiero saltar y gritar, lleno de Tu amor De esa presencia Dígame, quiero sentirte más No me conformo con lo que te has sentido Tócame aún más, Jesús Venga conmigo, siento, Señor Siento, Señor Que Tú estás conmigo Dígaselo Te quiero cantar, pues tú eres mi amigo Toma Señor, toda mi vida Toma Señor, todo mi ser Levanta sus manos, vamos dígaselo Más, 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 quiero sentirte Quiero saltar y dar lleno de tu amor Pues tú llegaste mi vida que estaba tan triste Hoy siento mi alma y soy muy feliz Toma Señor, más, 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 quiero sentirte Quiero saltar y dar lleno de tu amor Pues tú llegaste mi vida que estaba tan triste Hoy siento vos en mi alma y soy muy feliz ¿Cuánto puedes levantar tus manos y decir? Gracias Señor, por el nuevo día Gracias Señor, por darme tu amor Dígaselo en esta hora Siento Señor, tu mano en mi vida Siento Señor, tu gracia en mi ser Siento Señor, tu gracia en mi ser Siento Señor, tu gracia en mi ser Pues tú llegaste mi vida que estaba tan triste Siento Señor, tu gracia en mi ser 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Más, más, más quiero sentirte Quiero saltar y gritar lleno de Tu amor Pues Tú llenaste en mi vida que estaba tan triste Hoy siento voz en mi alma y soy muy feliz Gracias Señor Gracias Señor